¡Reviéntelo! No ha sido permitido despegar desde Tucumén mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual, otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas tampoco le ha sido permitido despegar. Esta es la información que tenemos a esta hora, Ciudadanos, y que está corriendo a esta hora en las redes sociales, y justamente lo tomamos de la red social del presidente de Panamá. ¿Por qué no quieren testigos internacionales? ¿Quiénes venían en ese vuelo? Los expresidentes del grupo IDEA, que ya advirtieron desde el lunes que iban de visita a Venezuela para ser veedores del proceso, y que el miércoles Diosdado Cabello les dijo, ustedes aquí no entran. O sea que Diosdado se impuso a Nicolás Maduro. Y así pasará todo el día, porque toda la gente que va a llegar. O sea, pero como ya sabemos lo que pasó con Diosdado. Pero sí sabemos que Diosdado siempre le da patada a la mesa. Exacto. Entonces, aquí está el juego previo de poder entre Diosdado y Maduro, que tenemos una manifestación acá, y esto nos va a llevar al domingo. Por cierto, hablando del domingo, estamos con la gerente general Bárbara. Bárbara, ¿qué tenemos? Citizen, como venimos, montados en la noticia, minuto a minuto, combatiendo la desinformación. Venimos con un operativo sólido, amplio, desde ya, ininterrumpidos, hasta el lunes, hasta el final, y lo que venga. Con corresponsales en Venezuela y en todas las partes del mundo donde se va a poder ejercer el derecho al voto. Aliados de otros medios de comunicaciones nacionales e internacionales. También, por supuesto, vamos a... Creo que el Pitazo va a estar con nosotros, varios... Correcto. El Pitazo tiene un operativo especial que se llama Venezuela Vota, donde están invitando a participar a varios medios. La idea de esto es compartir nuestra señal, que juntos podamos vencer el bloqueo y la desinformación, la censura. Hace poco ya habían bloqueado más de 60 medios en Venezuela. Veíamos ayer la dificultad de comunicación en Venezuela con lo que estaba sucediendo al cierre de campaña de María Corina. Y precisamente lo que prevemos es que el domingo no va a ser sencillo saber qué está pasando. Pero, ¿cómo lo vamos a enfrentar? A través de las redes de EDTV, con nuestra plataforma, con el streaming, descargando la aplicación, que está totalmente... Se habla de que el domingo va a haber un bloqueo informativo. Es muy seguro, Ciudadano, porque ya sabemos cuáles son las condiciones de Venezuela y además que ellos manejan las principales empresas de servicio público en Venezuela. ¿Cómo hará EDTV para que no sea bloqueado? Ahí tiene la aplicación en la pantalla, a través del código QR. Usted puede descargar nuestra aplicación. ¿Cuánto cuesta esa aplicación? ¡Cero, cero, cero! Gratis. En cualquier parte del mundo y disponible en todo el mundo, en Venezuela y en el mundo entero. Y no la pueden bloquear. ¿Cómo lo ves? La mejor forma. O sea, no la puede bloquear. No hay manera. No hay manera. Oye, Miguel Ángel, no la puede bloquear. No hay manera, Ciudadano. Ok. Esa es la mejor forma. Pero bueno, vamos a cerrar. Yo venía con algo preparado, pero las últimas noticias siempre nos cambian un poco el esquema. Y vamos a cerrar, porque ya va a pasar el siguiente programa en este operativo especial que ya estamos desplegando. Bueno, ¿cómo se llama el programa? ¿Hasta cuándo el que viene ahorita? Ok. Pero hasta el final llegamos nosotros. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver algunos videos, Ciudadanos, que se han hecho virales desde el día de ayer. Y son artistas, representantes de los medios, cantantes, que están en varias partes del mundo y que se han sumado a este llamado a votar por Venezuela. Pero VTB tiene, ahora que hablas de artistas y tiene un operativo, ¿no? Sí, claro. El operativo del domingo. Vamos a estar participando en la convocatoria que tiene el comando con Venezuela aquí en Estados Unidos. A partir de las 4 de la tarde en el Parque José Martí hay un despliegue, una convocatoria pública para que acompañemos en las últimas horas esperando los resultados. Pero también van a estar artistas y todo eso. Sí, sí, sí. Artistas, personalidades públicas, deportistas, músicos. La convocatoria es amplia. La verdad es que todos nos vamos a unir en un solo sentir, que es ser venezolanos y en este momento histórico. Yo voy a pedirle a María Fernanda que nos ponche a un paisano nuestro. No de Bárbara, pero nuestro. Pero además es paisano de todos los venezolanos. Que dedica un mensaje muy sentido y muy bonito a Venezuela y a todos los hermanos venezolanos que van a poder votar el próximo 28 de julio. Vamos a ponerlo, mafe. El país que me abrazó desde que llegué de chiquito, el que me crió y me regaló una familia hermosa, una esposa maravillosa y unos talentosos y buenos hijos. Nacieron 5 en Venezuela y de ellos 8 nietos con sangre venezolana. La tierra que me cobijó, que cobijó a mis padres, la que nos abrió los brazos cuando llegamos desde Argentina. El lugar en donde mis comienzos encontraron los primeros aplausos, allá en mi amado Maracaibo. Esa pequeña Venecia, esa tierra generosa, la Venezuela llena de naturaleza, de contrastes y de esperanza, está por parir. Está a punto de nacer una nueva nación. El día 28 Venezuela despertará al porvenir. Depende de todos, de absolutamente todos, acudir al llamado. A los que piensan igual y a los que piensan diferente. El día 28 es un día de encuentro y no de divisiones. Es una oportunidad que no todos tienen. Es día de reconciliación y por eso este llamado. No dejes de participar si tienes ese derecho. No dejes de acudir y definir el destino y lo que vendrá para los que están adentro y para los que estamos afuera. Yo te respeto y te amo, querido hermano venezolano. Por eso solo te pido, en honor a ese país que un día me permitió llegar para regalarme un futuro, que vayas y votes. No te sirve de nada levantar la bandera de tus ideales, si no estás dispuesto a contribuir a que esas convicciones se hagan realidad. Ve y vota. Vota y sé libre. No te quedes callado. Y si eliges eso, no te quejes después. Los abrazo con todo mi corazón a todos. Que viva Venezuela. No se le quita el acentico. No, no se le quita. Es imposible. ¿Algo más que ustedes quieran añadir? No, que la gente lo que tiene que hacer es justamente lo que decía Ricardo en ese video tan conmovedor que es imposible no, justamente no conmoverse con eso. Votar, salir a votar por todos los que estamos afuera. Este 28 de julio, Venezuela, vota y cobra. Nos vamos con el otro video, María Fernanda, que está súper viral también y que yo sé que ha hecho llorar a más de uno. Quiero que me acuerdes quién fui, y quiero recordártelo a ti. Bienvenidos a Venezuela. Bienvenidos a casa. Este programa fue presentado por I Love Coral Gables EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Ceo que me acuerdes Gracias a ti tiendes aquí. ủ